Hola, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren bien. A todas las personas que estaban preocupadas por mí, gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios. Nada más que tuve que salir fuera del país, por eso no hacía video, pero estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, el video del día de hoy se va a tratar sobre las vitaminas. Hubieron muchas personas que me preguntaron de las vitaminas, voy a hablar sobre el video. Muchísimas gracias a las personas que se preocuparon por mí, que se preguntaron dónde estuve, qué estoy haciendo, estoy bien, gracias a Dios. Nada más que tuve que salir del país, pero ya estoy de regreso. Una de las cosas, por eso no hubiera hecho video, pero ya estoy de regreso, ¿no? Voy a hablar de las vitaminas, que es tan importante. Una chica me dice que lo encuentran de mil, mil, ¿cómo se llama? Estos son de 7, 20 miligramos, dice que ya lo encuentra de mil. La de mil, que digan all fish, sí lo pueden comprar, ¿ok? Es importante, chicas, que ustedes tengan estas dos vitaminas. Ahorita mismo son más de 130 personas que con estas vitaminas y estas están saliendo embarazadas. O sea, en conjunto le ayuda un poquito más. Igual, eso le ayuda muchísimo si a usted se le cae el pelo, no le crece muy bien en las uñas, se la pone fuerte. Es muy bueno este, este, este natural. La razón por la cual yo le digo que tomen otra vitamina más, porque esto es algo totalmente natural. Esto es necesario porque es de embarazo, pero hay muchas personas que necesitan eso. Una muchacha me dijo que si tiene que ser la misma marca de la pastilla. Obviamente, si no encuentran esta marca, bueno, las personas que están en México, en otro lugar, fuera de aquí, Estados Unidos, no van a encontrar esta misma marca. O sea, aquí dentro de Estados Unidos quizás sí lo pueden encontrar. Y la razón por la cual que tengo dos, lo que pasa es que voy a hablar sobre eso ahora en este video. Muchas chicas dirán, ¿por qué tiene dos? ¿No? Y muchas se confunden. Otras personas me dicen, ah, pero que la cajita trae dos. Bueno, chicas, ahí las otras se me quedaron allá. Ay, Dios mío. Ok, lo voy a hablar. Hay veces que lo trae todo en una sola pastilla. De esta, como pueden ver, estas dos vienen juntas. Esta, este es color, esas dos vienen en un bote. Tiene esta y tiene esta, pero son la misma. Hay veces que la venden estas dos mismas en una sola pastilla. No se preocupen, que digan lo mismo, pero como son distintas y es color morado, igualito a mis uñas. Miren. Hay veces, dice, solicito, yo compré una la otra vez, que era una sola pastilla y tremenda pastillota, que era una sola. Le digo, no te preocupes porque ahí tiene las dos en una. Este es diferente porque es lo mismo, pero trae, el de ese viene aparte y así, pero vienen las dos juntas. Sí, se tienen que tomar una y una, ¿no? Pero es mejor que compre la que trae una, que es el color de mi uña, que es el color de esta tapa morada. Es un poquito grandecita, pero ahí tiene los dos. Si es que se le hace un poquito difícil porque ya están tomando este tipo de pastilla. Ok. Muchas chicas me dicen, esta la venden en cualquier tipo de lugar. Hay personas que lo pueden encontrar, bueno, una chica ya la encontró en México. Estas un poquito que yo sé que no la van a encontrar fuera de acá, pero pueden buscar cualquier tipo de vitamina que sea de embarazo, pero que tiene que ser completa, chicas. No puede ser hierro aparte y las otras, no, no, no. Tiene que ser toda en una, que sea completamente para un embarazo, ¿no? Y tomarla como yo le había dicho. Hay muchas chicas que dicen, pero yo no me gusta el jugo de naranja. Bueno, chicas, lo pueden hacer con jugo de manzana natural. Es importante el jugo de naranja, al menos que usted tenga gastritis. Lo he dicho en todos mis videos. Al menos que usted tenga gastritis, solamente por eso cámbialo. Pero prácticamente es importante el jugo de naranja natural. Otra de las cosas, esta. Esta se lo pueden tomar en la mañana. Como me dijo una chica, ¿cómo lo puedo tomar? ¿Cómo me puedo tomar las pastillas? Ayúdame sobre eso. Bueno, puede ser muy fácil. Esta la puedo tomar en la mañanita cuando te tomen los huevitos de godorniz. Y esto en la noche. Es bien fácil. No tienen que tomarla. La están tomando mal, si le están tomando una primero esta y después la otra. Hay chicas que lo compran nada más la pastilla que es color morada. Yo la tengo allá, pero no la trajo. Está allá. Estoy súper cansada. Acabo de llegar. No tiene mucho que acabo de llegar. Y prácticamente es corre, corre. Es algo que nadie lo merece. El cansancio mío es increíble. Pero de hecho aquí estoy y aquí sigo. No por comentarios no voy a estar acá. Eso de que dicen tantas cosas. Yo nomás veo y escucho nada más. Escucho, escucho, escucho. Pero solecito sigue aquí. Esta, si la encuentran mil, si no la encuentran el mismo de 7, 7, 20 miligramos, omega 3, miren, como dice ahí, pues lo pueden comprar de mil, no importa. Hay chicas que dicen mil, cien, también miligramos, lo pueden comprar también. Esta se lo pueden tomar en la mañana. Esta, con los huevitos. Y esta se la pueden tomar en la noche. Es muy fácil, chicas. O sea, simplemente traten de, la que están tomando el vino, la que están haciendo otras cosas, que no sea durante todo junto, ¿no? No quiero que sea todo junto. Pero si es con los huevitos de godorniz en la mañana, usted como cuando acaba de desayunar a la media hora, tomárselo. Porque tampoco es muy recomendable que lo haga casi en la noche. Hay chicas que le agarra vomito. Bueno, de que no hacen digestión. A veces personas que llegan de trabajar cansadas y se comen y se acuestan a dormir y no hacen digestión. Traten de tomárselo, vamos a suponer, una media hora antes de ir a dormir para que no sienta eso. Hay muchas preguntas que tengo que contestar. Recuerden, por el amor a Dios, con paciencia todo se va. La que no me tenga paciencia, lo siento mucho. Soy una persona, son muchas preguntas para mí. Trato de contestar. No estaba, no estaba, no estaba. Estaba fuera del país. Gracias a Dios ya regresé. Voy a estar, las chicas que me quieran, bueno, las que quieran seguir. Ahí tengo un canal aparte de este. Donde, voy a dejar el link aquí abajito. Muchos ya están ahí, ahí donde hablo de mi vida personal. Ahí donde hablo de las cosas que me pasan. Una que otro, reto con mi esposo. Cosas familiares, las que quieran estar ahí, bienvenida. Voy a dejar el link acá abajito. Aquí nada más se va a tratar de cosas, de estas, de otras cosas, como de mi vida. Cosas que me estén pasando. Cosas con otras chicas, será en ese canal. Voy a dejar el link acá abajito, la que quiera estar. La que no es aburrida, bienvenida. Y la que no, pues mejor ni vayan, porque prácticamente, pues no. Chalo para allá. Este, han estado muchas personas preocupadas por mí el día. Gracias a todas, fui a mi cita, ya no pude hacer video. Regresé. Y para eso es que se preguntan. Aquí no me lo voy a agregar. ¿Qué pasó con sus uñas? Sigo teniendo mis uñas. Gracias a todas estas personas que dijeron, Solecito, no te preocupes tanto por mis uñas. No es por mis uñas, porque las uñas van y vienen. Mi salud está primero. Pero es una costumbre que usted se deja algo. Vamos a suponer que yo tenga mi pelo largo y que de repente venga, shas, me quedé de pelona. Esto realmente es la costumbre. Usted se va a sentir raro. Es algo que usted, yo sé que claro. No soy tan, prefiero mis uñas primero. Pero, si no, es que la costumbre, usted se acostumbra a algo y usted ya mirase al espejo. Usted ya verse que ya no lo tiene. Es algo de usted. Es algo que ya ha venido con usted día a día. O sea, a eso me referí en mi video. Prácticamente personas criticando. Ay, que tus chingadas uñas. Señores, pero son mis chingadas uñas. Ay, ¿a quién le importa la vida tuya acá personal? Sinceramente, la gente, todo le molesta. Sinceramente, todo. Uno no puede decir nada. Uno no puede hacer un video. O quizás a ella no le interese. Pero hay muchos que se preocupan. Cuando no subo un video, muchos están. ¿Y alguien ha visto? Solecito. Solecito esto. Por eso le digo. Yo hice otro canal para que vayan a visitarlo. Ahí voy a estar hablando cosas que me han pasado. Cosas que me vienen pasando día a día. Incluso, hasta cosas personales mías. Cosas que me pasen. Voy a compartir como donde yo voy con mis hijos. Cosas que hacemos. Y, bueno, un poco de privacidad también. Porque no puedo estar exponiendo todo así libre. Y, pues, sí. Yo voy a la iglesia. Y yo oro a Dios. Le pido a Dios cada día. Soy una persona que soy normal como cualquier otra. ¡Stop! Este perrito parece que le gusta cuando yo hago. Oigan cómo está haciendo. Y sí, tengo una familia. Tengo una vida. Y gracias a Dios. Le doy gracias que todos los días. Yo todos los días voy a ir a la iglesia. A muchos ya los han compartido aquí. Y en mi otro canal. Yo voy a la iglesia. Pido a Dios por todas ustedes. Que me dé paciencia. Que me dé fuerza para seguir adelante. Y que me ayude en todas las cosas. Porque, sinceramente, sin la ayuda de Dios, uno no va ni a la vuelta de la esquina. Y le doy muchísimas gracias a todas ustedes. Chicas que se preocupan por mí. Que siempre están pendientes de mí. Que siempre que... O sea, pendientes de todo. Celeste. Cindy. Otras más. Que realmente están atentas a mí. Jenny. Y otras más. Otras chicas más. Que siempre están pendientes de mí. Y gracias. Que yo sé que... No nada más me buscan por mis recetas. Que yo sé que... Porque ya soy más que... Que todo esto, ¿no? Y le doy gracias también. Oh, felicidad. Todas esas chicas que se le dieron positiva. Wow. Desde que me fui. Pura positiva. Pura chica positiva. Voy a hacer un video después. Voy a agarrar varios. Porque ya tengo varias chicas positivas. Pero le quiero poner a este como en video. Es mejor así. Personas que han tenido diferente tipo de... 23 años. Está ligada. Y prácticamente muchas dicen. Pero ¿cómo puede estar embarazada? Si el semen no va a poder pasar. Pero miran los milagros existen. No es necesario que porque esté ligada. Yo no... La verdad yo no... Yo veo comentarios. Y realmente yo me dan... A la vez... Me quedo callada. A la vez digo. Yo seré ignorante. Lo que sea. Pero prácticamente es de esto. Y solamente pido a Dios. ¿No? Y no hablo más nada. Porque esto es grande. Sinceramente, amigas. Yo quisiera que alguien que haga YouTube... Oh, voy a hacer ese video. Que me lo pidieron como 30 personas. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Quizás lo haga hoy. Porque tengo que hacer el del té. El de su apantle. Con la ruda. Estén pendientes. La que quieran saber cómo se hace. Para limpiarse todo. El vientre completo. ¿Ok? Estén pendientes. Después de este viene ese té. Y voy a hacer un video. Que me pidieron. Que es bien cómico. Bueno, no es tan cómico. Pero lo voy a subir. Para esa chica. Chica, discúlpame. Pero que la verdad, chica. No estuve acá. Apenas no tuve mucho que acabé de llegar. Estaba afuera. Y pues tuve que ir a... Tenía que salir. No era que si quería o no. Y por eso fue que fui a chequear a mi doctor. Yo sé que a muchas no les importa. Pero tuve que a ver mi doctor antes de salir. Muchas no sabían. Pero sí. Para andar trayendo mi... ¿Cómo me dice? Soy como los pecaditos. Si no tengo agua, no sobrevivo. O sea, mi máquina. Y tenía que llevarme mis... ¿Cómo se llama? Lo que se le echa las gotitas. Y prácticamente por eso fui a visitar al doctor. Porque yo casi no voy al hospital. Sinceramente, yo no. Yo me cuido yo misma mi embarazo. Miren, me trepan el saclaje. Y yo misma me quedo tranquilita. Yo nada más voy. Y la doctora ni me dice nada. A menos que sienta algún dolor. Corre que te alcanza. Pero prácticamente me cuido yo acá. Y pues yo ya sé que tomar durante el embarazo. Es muy importante, chicas. Es que no es que ustedes tomen también lo que otros han tomado. Y averiguar bien de otras personas también. Yo no necesito ir al hospital. Yo nada más cuando corre, pues corre. Porque ya voy a dar a luz. O porque ya me van a quitar el saclaje. O cuando tengo que salir fuera del país. Sinceramente, por el clima, ¿cómo está? Tengo que acabar con esa cosa donde quiera que voy. Y es muy importante porque estos días han sido muy calorosos. Y pues para mi salud, ¿no? Y pues cómo estoy. Lo necesito. Y no nada más soy yo. De mí dependen muchas personas. Y pues yo tengo que cuidarme bien. Y muchísimas gracias a todas esas mamasotas. La amo a cada una de ustedes. Sinceramente, eso es lo que me hace volver otra vez. A revivir. Sinceramente, les digo la verdad. La amo, la adoro. Son un amor. Muchos de ustedes, sinceramente. Personas que, wow. Me gustaría conocer. Ya voy a empezar. De eso se tuvo mi viaje que tuve que salir. Y aparte, fui a firmar. Y era necesario que yo fuera. Si no, no me van a dar el permiso. Y pues, voy a conocer a varias chicas. Están ansiosas. Al día de mañana, voy a ir a conocer a una que está cerca de acá. Y pues, eso es todo, mis amores. Muchísimas gracias. Estén pendientes de mis videos. Voy a hacer el de Lesfapantle con la ruda. El té después de este. Le doy gracias. Muchísimas gracias. Y lo de las pastillas. Tómense esta temprano. Y la otra en la tardecita. Vamos a suponer media hora antes de ir a dormir. O tómenla en la tarde. Pero no pueden mezclar lo del vino con las pastillas. Ahí sí que no. Ninguna de las dos la pueden mezclar con el vino. Aquella que están tomando el vino Sansón. Tiene que ser una media hora o 40 minutos después de tomar el vino. ¿Ok? Mínimo una hora para poderse tomar las vitaminas. Porque no pueden poner, no lo pueden tomar junto. Pero si toman el de la doctora Bolíen, no importa. Lo pueden tomar ahí mismo. Eso no hace nada porque eso es vitamina. Pero el vino Sansón contiene cosas fuertes que prácticamente lo va a cortar. Y también eliminar porque vi a una cafetera. Vi una cafetera aquí. Que comentó, solecito, yo amo el café. Yo me gusta el café también. Pero no es muy bueno el café. No es buena la cafeína. Y más cuando usted está haciendo algo que es natural. Y para que se embarace a veces que el café afecta a mis amores. Así que dejen su vaina para otro día. Así sea con leche. No cafeína. Digan no cafeína. No. Solamente huelan así. No, porque cuando uno lo hace. No sé, muchas. Bueno, en Santo Domingo se hace como una... Ay, disculpa. Mi... Si... Me vi en países. Yo creo que chicas se confunden cuando yo hablo acá. Porque para mí una palabra no es mala. Pero para otros países es este malo decir palabras. No lo conf... La interpretación no es lo mismo. Pero en Santo Domingo hacen el café en un... Una greca. Una... Una... Gre... Ay, la tenía aquí. Una... Gre... Gre... Greca. O... Gre... Una greca. Donde se pone hervir. Tú le pones el agua. Ay, sabe riquísimo el café. No sé decir el nombre muy bien. Pero ahí sabe riquísimo el café. En Puerto Rico no sé si lo hagan ahí. Creo que sí también. Pero... Ahí sabe riquísimo. Venden una chiquitita así. Venden otra así. Acá más... Lo que se usa es a la eléctrica. Pero también sabe rico el café. Ustedes nomás... Si su esposo toma café también. No es bueno que el hombre tome café también. A veces que eso le mata el deseo sexual al hombre también. Solo no inventen con el café. Dejen el café a un ladito mientras tanto. Y felicidades a todas esas mamitas. Que la verdad me puse contenta, feliz. Porque... Uf... Son personas que son operadas. Fueron 15 personas operadas. O de dos... Este... Sincronizadas. La otra me dijo que recién quería... Este... Desligarse. El doctor le dijo que prácticamente no se podía. Que hasta una infección tenía. Eh... No fue... No me acuerdo el otro diagnóstico que le dio el doctor. Pero no eran quiste. Ni eran mis mamás tampoco. Le dijo una palabra muy rara. Y no lo puedo decir muy bien en español. Disculpen. Eh... Otra de las cosas que quería decirle... Eh... Quieren que yo haga video en inglés. A personas acá que prácticamente sí entienden. Pero hay palabras que no entienden en español. Bueno, lo que es este... Si yo lo digo en español. Si tratan de entenderlo. De buscarlo. Yo sé que va a tener un poquito de conflicto. Pero vamos a intentar hacer varios videos. No vean esos videos. Si ustedes no saben inglés. Eh... Quizás mañana. No sé. Pasado mañana. Haga el de inglés. Para personas que no saben español. Que prácticamente necesitan. Son varias personas que ya han venido. Que necesitan. Entienden. Pero prácticamente es como darle la... La... La dirección correctamente bien. Y eso de que mi español está fatal. Cres... Cres... Cresca. Cresca. I don't know. Cresca. O Cresca. Pero sabe buenísimo. Yo creo que los puertorriqueños y dominicanos... Los puertorriqueños creo que sí. Pero aquí se hace eléctrica la vaina esa. No sabe tan bueno ahí. Con... Ponen... Enemo... 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 Enemocava. Enemocava rayadita ahí. Ay, señor. Qué rico. Yo la probé así. Una amiga mía dominicana me hizo un cafecito. Digo, pues yo no puedo tomar café. Tómatelo. Te va a gustar. Va a estar light. Le digo, bueno. La cosa es que si uno lo puede tomar. Pero no es... No es... No es requerido que lo tomen. Ni más si ustedes están haciendo esta receta. Corta. ¿Ok? Ni comer limón. Alguien me puso a hacer un reto de limón. En el otro... En el otro canal. Y yo lo pienso porque yo tomo vitamina. Comer limón así no puede. Porque lo corto. Así que ten pendiente y tenga mucho cuidado. El día de hoy voy a hacer ese reto. Dios mío. No he tomado mi vitamina por hacer ese reto. El del limón con el chile. Allá voy. Un besito mis amores. Muchísimas gracias. Todas aquellas que probaron con mí. Estoy bien. Gracias a Dios. Estoy bien. Gracias a Dios. Gracias a Diosito. Tengo mis uñas para aquellas que me estaban criticando. No me la acoitaron. Como ven. Hasta los doctores me consienten. Y no es tanto por mis sueños. Porque de hecho ya me lo corté hace dos años atrás. Y otra vez volvieron a crecer. O sea. Es lo de menos. Pero me duele. O sea. Es lo. Es como que yo me quite esos aretes. Que tienen años conmigo. Y que me lo quite. Como que yo me voy al espejo. Y luego me hace falta. Es como usted. Cuando. ¿Verdad? Usted tiene su cara así. De momento tiene un rayón. Y usted se ve. Ay. Sigo teniendo rayón. Pero se ve rayón. Pero. No se acostumbra a vérselo. A eso me refiero. Nos vemos en otro video. Muchísimas gracias. Otra vez a todas que se preguntaron por mí. Aquí estoy de nuevo. Gracias a Dios. Un beso a cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye.